Mañana se van a cumplir cuatro meses de inactividad en el fútbol profesional en nuestro país. Los problemas abundan y se multiplican para la Federación Boliviana de Fútbol. Las medidas de presión del gremio de futbolistas Favol y la evidente división entre un grupo de clubes y los directivos federativos por el tema de los derechos de televisión. Robert Blanco informó que la Federación ya entregó a los clubes el dinero que mandó la FIFA y la Comebol y que en los próximos días la Federación Internacional del Fútbol Asociado volverá a mandar otro monto, con lo cual los equipos podrán ponerse al día en los sueldos. En este mes seguro que va a haber ese dinero y yo creo que también con eso van a poder saldar a algunos clubes todas sus deudas que tienen con los jugadores. Entre tanto, Marco Rodríguez fue duro al criticar a Marcelo Claure, luego de que el presidente Bolívar diera 20 días a la Federación y al resto de los clubes para que se sumen al proyecto Unidos por el Fútbol. El señor Claure para mí es un payaso, el dinero hace arrogante a algunas personas y lamento, lamento mucho por este señor, la verdad es que es un fanfarrón. No descartó que la Federación llame a una licitación. Hay clubes que quieren que se lance una licitación, un comité ejecutivo también. Sobre los jugadores que no quieren presentarse a la selección boliviana, esto manifestó Rodríguez. Pediré al comité ejecutivo que podamos hablar con el profesor y de que nunca más estos jugadores sean convocados a la selección.